Aquí en Revista de la UNA, al Director de Profesiones de la Secretaría de Educación de Guanajuato, Luis Antonio Gómez Cortés. ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Gracias, muy amable. Buenas tardes. Pues inician las Jornadas Municipales para la Expedición de la Cédula Profesional Estatal. Así es. Nos das algunos detalles. Con mucho gusto, gracias por el espacio. Precisamente el objetivo de estas Jornadas Municipales es acercar los servicios que tiene la Dirección de Profesiones a los diferentes municipios en el Estado de Guanajuato en relación al trámite de la Cédula Profesional. Sin embargo, este año tenemos ya aventajado el proyecto de la emisión de la Cédula del Estado de Guanajuato y propiamente las Jornadas van a enfocar precisamente al trámite de esta Cédula Profesional. Quien ya tenga su Cédula emitida por la Secretaría de Educación Pública, igual puede tener un estatal. Claro, puede tramitar la estatal, que no es obligatorio, toda vez que ya tiene el registro de su título profesional y la correspondiente Cédula Profesional. Sin embargo, estamos invitando a que se sumen a este proyecto que tiene múltiples beneficios y tramiten la Cédula del Estado de Guanajuato. Platícanos, entre otros, cuáles beneficios. Sí, los beneficios, entre otros, es que se reduce el tiempo de entrega de este documento. Nosotros estamos considerando máximo la entrega en dos meses. Ahorita las cédulas que hemos estado tramitando las estamos entregando hasta en 21 días. Es uno de los mayores beneficios porque anteriormente en la gestión del trámite de la Cédula Profesional de la Dirección General de Profesiones tardaba hasta seis meses en entregar este documento. Otro beneficio es que se reduce el costo de este trámite. Ahora el nivel más solicitado es el de licenciatura. Este tiene un costo de 936 pesos y dependiendo el nivel son los costos. Se reducen los requisitos también, entre ellos las fotografías. Ya no va a ser necesario que lleven las fotografías con los detalles que exigían anteriormente los requisitos de la SEP. Ahora nosotros nos encargamos y nos responsabilizamos de ese trámite. El registro estatal de profesionistas, entre otros múltiples beneficios, en cuanto al trámite se vuelve más fácil ahora. Pero me dices que no es obligatorio, entonces… Para todos los profesionistas que ya cuentan con esta Cédula Profesional. Quien no tenga la Cédula Federal, digamos, y obtiene esta, ya no requiere el otro documento. Quien no tenga la Cédula admitida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública puede venir con nosotros a tramitar la Cédula Profesional del Estado de Guanajuato. ¿Y es equivalente? Sí, tiene la misma legalidad y validez. ¿Valen otras entidades? Valen otras entidades. De hecho, los invitamos a todos a revisar precisamente el aspecto legal en cuanto a la validez de este documento. Está en la página de la Secretaría de Educación de Guanajuato, www.c.guanajuato.gov.mx, porque precisamente es uno de los puntos que solicitan los profesionistas corroborar que esta Cédula Profesional sea válida tanto en el Estado de Guanajuato como en otras entidades federativas. ¿Y las jornadas municipales ya propiamente, en qué municipios van a estar, en qué tipo de oficinas, qué horarios? Ok, vamos a estar cubriendo las principales regiones en el Estado de Guanajuato. Vamos a estar en Irapuato, Celaya, León, San Miguel de Allende y son estos municipios. Vamos a estar en Irapuato, precisamente estamos hoy, en Irapuato, en la UCI, 19 y 20 de mayo, en Celaya, 26, 27 y 27 y 28 de octubre, en León vamos a estar 20, 21 de junio y 13 y 14 de octubre, en Salamanca, 2 y 3 de junio, 7 y 8 de julio, 1, 2 de septiembre, 10 y 11 de noviembre, y en San Miguel de Allende, 8 y 9 de septiembre. ¿Así como es en la UCI y también en otros lugares? Así es, vamos a estar informándoles previamente el lugar en donde vamos a estar establecidos, vamos a tener la anticipación considerable para que hagamos de conocimiento todo público en general de dónde vamos a estar específicamente. ¿Qué requisitos tendría que llevar algún solicitante de esta Cédula Profesional Estatal? Para el nivel de licenciatura, que es el trámite más solicitado y va enfocado principalmente a todos los egresados que ya cuentan con título profesional, en cuanto a documentación académica es el título profesional, el acta de examen recepcional, la constancia de terminación de servicio social profesional, el certificado de estudios tanto de bachillerato como de nivel licenciatura, todos estos documentos los entrega la institución educativa una vez egresado el estudiante. Para acreditar la personalidad necesitamos acta de nacimiento y su CURP. Ya no es necesario copias, ya no es necesario las copias, únicamente es necesario presentarlos en original, ya que el procedimiento interno se va a digitalizar. Aunado a estos documentos, también se requiere la solicitud correspondiente. La solicitud se encuentra en la página de la Secretaría de Educación de Guanajuato, ahí la pueden descargar. El pago correspondiente, que ahora también ya es mucho más sencillo porque es un único pago. ¿En un banco? Este se hace, se baja el formato de la página de la Secretaría de Finanzas y lo puede realizar en cualquier institución bancaria o en las tiendas participantes para recibir este pago. ¿En línea no? En línea también se puede realizar, así se puede realizar. Ya no es necesario las fotografías, una vez que acudan a ingresar sus documentos, ya se les toma la fotografía y se les recaba la firma en digital. ¿Dónde puede, digo, fueron muchos municipios y muy rápida la información, ¿dónde se puede consultar? Se puede consultar a la página de la Secretaría de Educación de Guanajuato, www.seg.guanajuato.gov.mx en el link de Profesionistas, ahí viene información sobre trámite de cédula profesional y viene desde las jornadas municipales con todos sus calendarios, ahí también vamos a publicar ya una vez que tengamos las sedes y también viene todo el trámite en relación a este proyecto que tenemos. Y los requisitos. Y los requisitos. Bueno, pues ahí está, ya no hay pretexto para no tener la cédula profesional, la estatal vale tanto como la de la Secretaría de Educación Pública Federal y es una nueva facilidad para los profesionistas, licenciados, maestros, doctores, cualquier tipo de posgrado. Muchísimas gracias, Luis Antonio. Al contrario, muchas gracias, un saludo a todos. Muy amable. Vamos a una pausa, continuamos. Gracias. Gracias.